¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad, también me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Te besa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta Así como la madre a un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!